del municipio de Chihuahua, el maestro León Enrique Chaviracosta, director de Industria de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. A continuación, escucharemos los detalles de este evento por parte del vicepresidente de Huartec, el ingeniero Jesús Duarte. Sí, bueno, ¿se escucha? Bueno, primeramente... Muchísimas gracias por esta rueda de prensa. Quiero presentarme primeramente. Mi nombre es Jesús Duarte. Soy vicepresidente de esta expo que vamos a organizar aquí en Chihuahua, capital. Como todos ustedes saben, esta expo es la segunda edición que vamos a hacer aquí en Chihuahua. Esta expo es dedicada a la industria arnesera. Esta expo es dedicada a la industria arnesera. Como todos sabemos, Chihuahua es la capital actualmente del arnés. Se dice que es la madre arnesera a nivel mundial. Contamos con más de 300 plantas de arneses, actualmente aquí en todo el estado de Chihuahua. Y, pues, posteriormente tenemos otras arneseras alrededor de la República Mexicana. En esta expo, pues, el plan es traer a expositores de todo eso, de talla mundial, de otros países. Sabemos que ahorita la industria automotriz se está poniendo exigente, bastante exigente con todo lo que viene en los carros eléctricos, con los carros autónomos. Entonces, se nos está demandando muchísimo, muchísimo más. Se está poniendo muchísimos más exigentes en lo que es la manufactura del arnés. Yo pertenecía a una empresa, Comax, que es, vengo el director de esta empresa. Es una empresa a nivel mundial que nos dedicamos a la automotriz para la fabricación de cable. Es una de las más grandes a nivel mundial. Y le estamos invirtiendo en recursos para nuevas innovaciones, para estas nuevas demandas que nos está exigiendo la industria automotriz.